Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de un espectacular proyecto llamado Anbond Anbots, perdón, Anbots El cual nos ofrece acceso a robots Que nos permiten hacer crypto trading de una manera totalmente amigable Y lo mejor, gratuita Para todos aquellos que me han preguntado Que en este momento no pueden adquirir la licencia del ArbiBot para hacer arbitraje crypto Pensando en todos ustedes, siempre sigo buscando alternativas Y encontré esta maravillosa herramienta Que permite que usted pueda conectar a través de una API su exchange a este bot Y solo para los mercados Spot Va a ser gratuito forever Para los mercados de futuro si tiene un cobro que realmente funciona es como una especie de combustible O energía, ellos lo llaman energía Con el cual uno compra, por un dólar le dan 100 tokens de energía Y esos tokens de energía se van consumiendo como una especie de fees por cada operación de futuros Repito, solo para futuros Entonces, antes de adentrarnos en el tema Compartan la información con todas las personas que ustedes tengan Todas sus redes sociales Y de esta manera hacemos que la comunidad siga creciendo Ya para entrar en materia Antbots, perdón, dos veces Antbots Nos ofrece tener acceso a robots construidos con inteligencia artificial Con sistema de grillas Y con el sistema DSA Dollar Cover Average Dollar Cost Average, perdón Robots de rebalanceo Y robots de valor relativo Que son super tendencias que están moviendo todo el tema Entonces Va a ser una herramienta totalmente gratuita Para el mercado Spot Va a tener un costo Una especie de fee Para el mercado de futuros Como a mí no me interesa el mercado de futuros Está perfecto para mi escenario Pero para los que les encanta el mercado de futuros Pues la energía Que es como el fee que cobra la plataforma Realmente es muy baja Lo mínimo que se puede comprar son 100 dólares de Energy Ya se los voy a explicar más a fondo Entonces Esta herramienta básicamente es Gratuita Nos permite colocar todas estas estrategias Directo Conectándonos directo Vía API a nuestros exchanges Ya les muestro con qué exchanges También se puede trabajar Que está bien interesante Porque son de los más usados Es totalmente fácil de usar Porque solo con tres pasos Podemos empezar a trabajar Y está disponible Tanto para iOS Como para Android Y tiene la versión web Este no es un bot Que esté pintado en la pared O acaba de surgir Tiene más de 253.880 bots Funcionando en este momento Con un 89% De estrategias efectivas Ya hay más A ver Hay conmigo más de 32.571 usuarios activos Y tiene 3.182 depósitos De promedio Para empezar a usarlo Entonces No son cifras Pocas Para Para desconfiar Pero Si es importante Que ustedes recuerden Que esto no es ningún consejo O recomendación de inversión Que deben hacer Su propia investigación Y asumir la total Y absoluta responsabilidad Del manejo De sus finanzas Y sus capitales Que involucren En el mercado cripto Aquí que es lo importante Que nuestros fondos Van a estar seguros Porque Van a estar dentro De nuestros exchanges Centralizados Que deben estar Totalmente asegurados Con nuestra contraseña fuerte Factor de autenticación De dos factores Etcétera Etcétera Mensajes de texto Tenemos muchas estrategias Ya aprobadas Que se pueden usar Dentro de este Este Ant Bot Y nos permite Conectarnos Con los siguientes exchanges Tiene soporte para Binance OKEx Bybit Kucoin Coinbase Kraken UOB Y Está incluyendo Spot And Futures Trading Entonces En este momento Está disponible Para conectarse Con Binance OKEx Bybit Y Kucoin Estos están En fase De implementación Y También Si usted Lo empieza a usar Y quiere Compartirlo Con otras personas Le van a dar Una pequeña comisión Por referidos Es tan sencillo Como esto Instala el Ant Bot Crea la cuenta Crea su API Se conecta Vía API Y inicia A ganar dinero Con su Ant Bot El sistema De capacitación Está bien interesante Nos permite Conocer Y entender Que es un Infinity Grid Como funciona Una inversión regular Como se hace Una información Una capacitación En estrategias De trading Etc Podemos ver Toda la información En su página De estudio Y también Podemos conocer Información Para principiantes Para conocer Las funciones Los indicadores Capacitación Patrones Estrategias Estrategias Y preguntas Y respuestas Usuales Entonces Una vez que ya Hemos revisado La información Y tomamos La decisión De invertir Aquí en el primer menú Tenemos la opción De markets Que es muy parecida A todo lo que vemos Dentro de nuestros exchanges Pero aquí nos está diciendo Que el bot Para el mercado Spot Es gratis Por siempre Esto fue lo que a mí Me atrapó Y yo bueno Que buena noticia Para compartir Con la comunidad De Cryptonomy Porque hay Una gran cantidad De usuarios Del canal Y suscriptores Del canal Que me han dicho Que quede bueno Poder empezar Con el Arbybot Pero no hay recursos Y yo comprendo La situación A nivel mundial No está nada fácil Por eso Me di a la tarea De encontrar No de buscar Sino de encontrar Algo que les pueda servir Ya en el canal He compartido Soluciones muy parecidas A Arbybot Como lo es Pionex Como lo es Bituniverse Para todos aquellos Que están con Escasos fondos O con recursos O están empezando Como hemos empezado Todos Por favor Lo primero No se sientan mal Todos hemos pasado por ahí Todos hemos tenido Que empezar Yo mismo En el canal Les he compartido Que el año pasado Tuve pérdidas Muy grandes Con la caída De Terra Luna Y con la caída De Solana Con la stablecoin UST Fue fatal Entonces No se sientan mal Por eso Aquí lo importante Es tener la actitud El coraje De volver a empezar En la vida Nos van a medir No por Cuántas veces Nos caímos Sino Cuántas veces Nos levantamos Y seguimos Y ahí Y ahí es donde Debe estar El foco De atención Entonces Listo Nos caímos Nos levantamos Nos sacudimos Nos quejamos un poco Si hay que llorar Lloramos Y seguimos Porque El mundo es así El mercado cripto Es así Lo importante Es ir aprendiendo De estos errores Ir aprendiendo De estas lecciones Aprendidas Valga la redundancia Ir construyendo Sobre seguro Tomando Menos Riesgos Calculando Otros De mejor manera Tratando De mitigarlos A la A la mejor manera Y Ir aprendiendo De todas Estas lecciones Nada que hacer Así es el mundo Real Y así es el mundo Cripto Entonces Ya para entrar En materia Lo más importante Es saber Que para el mercado Spot No hay que pagar Costos de energía Estos costos de energía Para que lo entendamos Son como los fees Que cobraría la plataforma Si usamos los futuros El mercado de futuros Y Ya aquí podemos ver Lo que es el índice de miedo La cuota Total de cripto El mercado Total de capital Que hay Y Algunas de las principales Informaciones De los mercados Cuáles son los 24 horas Top gainers Coin Los perdedores De las últimas 24 horas El top 24 Horas De Todas las criptos Entonces Está bien genial La información Ahí está bien concentrado Aquí tenemos Un Concentrador de información Como CoinMarketCab O CoinGecko Cualquiera de ellos Podemos ver El volumen de 24 horas El precio Lo que ha cambiado En las últimas 24 horas 7 días Y una pequeña gráfica El segundo menú Es ya el menú de trades Aquí podemos ver Los robots Lo que hemos parado Lo que hemos Los registros Que hemos acumulado Las posiciones Y en el tercero Tenemos como conectarnos A nuestros exchanges Por eso les digo Que en este momento Solo hay 4 disponibles Los otros están En proceso De implementación Yo en este momento Tengo conectado Binance Voy a proceder Después a conectar OKS Bybit Que me parece genial Bybit Es un gran exchange Lo he venido estudiando Y Wubi Que hay que ver Que pasa Con todas las conexiones Y nexos Que tiene con FTX Por ahora Yo no tengo Absolutamente nada En Wubi Movi lo que tenía De liquidez De Wubi A Bybit Y estoy esperando A ver que pasa Con ese exchange Entonces Nada Quiero mostrarles Con la conexión Que tengo con Binance Lo que ya he podido hacer Entonces Cuando uno entra Aquí en la sección De robots A mano izquierda Tenemos la columna Para los que estén Interesados en futuros Aquí vemos Como es la tendencia De De los bots Que hay Este se llama Supertrend Que ha tenido Un 108% De crecimiento Con 7443 bots Activos Y está en tendencia Y podemos ver así Como hay otros Como Momentum Que tiene 2229% De crecimiento Con 684 bots Corriendo Los bots DSA También Pero esto es Para el mercado De futuros Como me interesa Es el mercado Spot Entonces aquí veo Que tenemos Un robot De inteligencia Artificial DSA Un robot De inteligencia Artificial De grilla De rebalanceo Del clásico Grid Y el infinity Y el infinity grid Que para los que quieran Acumular Esta es una excelente Alternativa Y ponerlo Hacia futuro A que siga Creciendo En este momento Tengo Un bot Corriendo Aquí podemos ver En el record Las posiciones Que ha abierto Con Un robot De grilla Con inteligencia Artificial Ahí ya está Corriendo Las operaciones Lo empecé A A trabajar Desde el 16 Y Ahí ya está Funcionando Más adelante Les contaré Voy a Conectar Los exchanges De OkEx Y de KuCoin Cuando esté Disponible Y voy a conectar Bybit Para tener Estos tres Y ir mirándolo Con Binance Va bien En estos tres Días Tiene Tiene Muy buenos Resultados Hay que Tener en cuenta Que el mercado Se ha estado Moviendo Entonces Eso le favorece Aquí podemos Ver los videos Tutoriales Cómo Configurar Una posición Cómo Minimizar El riesgo Si Podemos Como les digo Siempre es importante Que usted Cuando esté Conociendo algo Por primera vez Se documente Bien Se informe Bien Y trate De mitigar El riesgo Al máximo Nunca Inviertan Un dinero Que no se puedan Permitir perder Nunca Inviertan El dinero Del arriendo De la salud De la comida Porque Esto ya trae Una carga Emocional Muy negativa Que es Que pasa Si pierdo Entonces Recuerden Que cuando Cuando uno Los abuelos Siempre han dicho El que apuesta Por necesidad Pierde por obligación Y esto es como La ley de Murphy Entre más tranquilo Y relajado Usted con su inversión Créame Que la energía Que le va a mover A esa inversión Va a ser Una energía positiva Y no una energía De preocupación Esto es lo que Diferencia A los ricos De los pobres Un rico Invierte Para ganar Un pobre Invierte Para no perder Y ahí Ese cambio De mentalidad Ya Ya nos tiene Como perdedores Entonces Quiero mostrarles También la versión De escritor Esa es la versión De escritor Y ahora Miremos la versión De la app Este ya es En el celular Está bien amigable Fácil de entender Tan fácil Como el 123 Abro la cuenta Les dejo la descripción El enlace En la descripción Del video Para que Apoyen el canal Se beneficien Con los descuentos Que tienen Y Entren también En el programa Referido Si ustedes Lo quieren Compartir Con sus amigos Conocidos Compañeros De trabajo Etc Aquí van a ver El menú Programas Referidos Las ganancias Que han tenido Las posiciones Que tienen abiertas Los tutoriales Si quieren Comprar El energy Para pagar Los fees Del mercado De futuros Cómo conectar Sus exchanges Vía API Y los exchanges Que están disponibles Que en este momento Son Binance OKEx Bybit Y Wobi Si alguno de ustedes No tiene cuentas En estos exchanges Para apoyar A la creación Del bot Pues pueden utilizar El enlace Referido De Anubot O si quieren Apoyar al canal De Cryptonomy Les dejo el enlace También en la descripción Del video Ustedes deciden ¿Qué más podemos ver Aquí? Lo que ya vimos En la versión De escritorio Los favoritos Todos Lo último Lo que está caliente Podemos aquí Estar viendo En las últimas 24 horas Los que han subido Como EOS y Chilin Dot y Avalanche Solana Los ganadores De la jornada Hasta el momento Cocos Y EOS Que han subido Bastante Stargate También Chilin Injective Protocol Los perdedores Vemos que Phantom Ahí ha caído Y Internet Control Protocol También Está bastante interesante Aquí que no Podemos ver También Cómo comprar Cómo ver Las posiciones La ayuda Los tutoriales El feedback Cómo configurar El exchange Las configuraciones Acerca de Quién Es el creador De Unbot La La versión Las redes sociales Están en Twitter Youtube Telegram En el canal De Telegram Pues se están Publicando Permanentemente Información Bien interesante Aquí vemos Cómo En el canal Oficial Nos muestra Esta posición De futuros Y nos muestra Cómo está corriendo Dentro de Binance La programación Que se hace Esto es Binance Y esto es La programación Del Unbot Entonces podemos Ver cuando Creamos una Posición De futuros Cómo está Mostrándonos La información Dentro del Unbot Y cómo La está Parametrizando Dentro de Binance Es una Información Bastante Completa Vemos que Están Posteando Permanentemente Los profits Entonces Es una herramienta Que yo estoy Seguro Que va a ser De mucho Interés Para toda La comunidad De Cryptonomy Los leo En la caja De comentarios Si hay Algún Aspecto Que quieran Que cubra Dentro De 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 Landbot Puedo hacer Un video Específico Para mostrarles Cómo Ponerlo a trabajar Si hay que conectar Más Exchanges Cómo hacerlo Realmente No Es complicado De Configurar Aquí vemos Cómo podemos Participar Dentro De las redes Sociales Y contactar Directamente Con el Correo Corporativo Podemos Podemos Tener Alertas También Para Notificarnos Movimientos Ya sea Por correo Electrónico O Por Mensaje De texto A nuestro Celular Tenemos Aquí Contacto Directo Con El Soporte Y Para Resolver Todas Las Dudas Que Tengamos Sobre Conexión Conectividad Trade Etcétera Etcétera Entonces Esto es Todo Lo Que Quería Contarles En El Video De Hoy Espero Que Sea De Total Agrado Que Sea De Ayuda Para Todos Los Que Se Sienten En Este Momento Deseosos De Participar En Mercado Crypto Pero Por Fondos Por Recursos No Veo Cómo Pueden Empezar Esta Va A Ser Una Excelente Alternativa Como Les Dije Tengo Otras Tres Alternativas Dentro Del Canal Que Les Pueden Ayudar Muchísimo A Los Que Están Empezando Con Poco Como Lo Es Pionex Como Lo Es Big Universe Que También Funciona Muy Parecido A Este Unbot A Todos Ustedes Muchas Gracias Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos